¿Qué pasa con la palma? Las víctimas que llaman a la centralita y el operario que les atiende ni les cree, les toma broma, les pregunta si están bebidos. Eso, como digo, produce una enorme indignación. Por cierto, que el problema no es de esa persona que estaba atendiendo la centralita, porque era un conductor de coche que llevaba allí 10 días y no estaba preparado, sino de quien le puso en ese momento a hacer esa tarea. Dicho todo lo cual, tengo que añadir que el SAMOR ha sido y es un servicio eficaz, útil, rápido, que ha hecho mucho bien a mucha gente. Esa noche se hicieron cosas mal. Habrá que corregir algunos detalles, incluso mejorar las comunicaciones, entrenar más al personal. Pero el SAMOR no está en entredicho.